Diferencias entre protector solar mineral y protector solar químico. ¿Cuál de los dos funciona mejor? ¿Cuál de los dos es el que puede proteger mejor tu piel? ¿Cuál elegir según tu tipo de piel si tienes piel grasa o piel sensible? Te lo cuento todo hoy en este video, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba LifeGlide. Ahí vamos a comenzar, caritas hermosas que hoy despejaremos las dudas de las diferencias entre el protector solar mineral y el protector solar químico. Yo soy Gly y esto es LifeGlide. Número 1, la forma en el procedimiento como protegen nuestra piel. El protector solar mineral se queda en una capa más superficial de la piel, hace como un efecto de escudo protector donde los rayos solares rebotan y no hacen daño en nuestra piel. Sin embargo, el protector solar químico, si se absorbe en la piel, actúa como una esponja que absorbe los rayos solares, los convierte en calor y de esta forma protegen la piel. Número 2, cada uno tiene ingredientes diferentes que lo distinguen y que son particulares de cada tipo de protector. El mineral contiene dióxido de titanio y óxido de zinc. Mientras que el protector solar químico contiene oxidenzona y octisalato. Número 3, el protector mineral suele ser más espeso, queda una capa como más blanca, más pesada. Sin embargo, es ideal para pieles sensibles, pieles de niños, porque en general no contienen fragancias ni olores muy pesados que puedan hacer que se irrite la piel. Por su parte, el protector químico es más liviano, no deja una apariencia tan blanca ni tan pesada. Es una protección más impermeable y es súper segura. Número 4, en cuanto a la aplicación, el protector solar químico sí deberías aplicarlo 20 minutos antes de exponerte al sol por todo el proceso que tienen que hacer en la absorción en la piel y de esta forma estarás protegido antes de salir al sol. En cuanto al protector mineral, podrías aplicarlo justamente cuando ya estás en el sol, pero en general siempre es recomendable aplicarlos antes de salir de casa. Número 5, y aquí la primera similitud, y es que ambos están aprobados por la FDA, por lo cual ambos van a proteger muy bien tu piel para prevenir quemaduras del sol y sobre todo para prevenir el cáncer de piel. Número 6, y cuidando nuestro mundo y ecosistema, el protector solar mineral es mucho más gentil por sus ingredientes para cuidar el mundo marino, corales y arrecifes. Así que podríamos hacer un ejercicio de utilizar en las playas el protector solar mineral y en cambio el protector solar químico lo podríamos utilizar más de uso diario como ese tipo de protector solar que utilizamos en nuestra rutina de día. Número 7, si eres de piel sensible, te va a encantar comenzar con el protector solar mineral. Es mucho más gentil y agradable para tipos de pieles muy irritadas, alérgicas, incluso para pieles de bebé. No quiere decir que no puedas utilizar el protector solar químico, puedes comenzar haciendo una prueba, pero recuerda que en ocasiones esa forma de funcionar, un poco el calor y el proceso que hacen para proteger, podría resultar en algunos casos un poco más incómodo. Así que si eres de ese tipo de piel, esta opción te va a encantar. Número 8, existe una preocupación por los protectores químicos porque según ciertas investigaciones podría haber ciertos problemas si este tipo de químicos entran por el torrente sanguíneo. Hay investigaciones que aseguran que esto no es del todo bueno, sin embargo, otras tantas que debaten esta teoría. Según los últimos resultados o recientes resultados de la FDA, se necesitan más pruebas que corroboren esta información. Y ahora sí, la respuesta a la pregunta que todos tenemos. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos protege más? ¿Y cuál de los dos funciona con resultados 100% comprobados? Y la respuesta es... Que ambos funcionan y funcionan muy bien, protegen tu piel. Y no se trata de que uno sea mejor o no, sino que trata de enfocarlo según la necesidad de tu piel. Según tu tipo de piel, tal vez funcionará uno mejor que otro. Por ejemplo, si eres piel sensible como yo, a mí me caen muy bien los protectores solares minerales. Pero si, por ejemplo, te gusta maquillarte mucho y quieres hacer tu rutina, los más livianos, por ejemplo, son los químicos. Pero podrías hacer una mezcla, un equilibrio en algunos casos, utilizar uno y utilizar otros en algunos otros casos. Y es de la forma como yo lo puedo hacer. Así que más que diferencias, así que más que buscarle mejor o peor, lo importante es enfocarte primero en que elijas el que más te guste y el que más se adapte para tu tipo de piel. Pero muy importante y llévate esta idea que el mejor protector solar es el que realmente usas, el que aplicas en tu piel, el que no se te olvida y el que además no dejas de reaplicarte porque sabes lo importante que es el uso del protector solar. Siempre estaremos hablando por aquí, ya que hablamos del cuidado de la piel. Es el producto clave, el principal, el importante para no perder la rutina. Es ese producto que si nos preguntan cuál elegir, cuál es el más importante, el que cuida nuestra piel, el que la protege de manchas, el que la protege de enfermedades como el cáncer de piel e incluso el que hace que se eviten o se vayan controlando esas arruguitas, esas líneas de expresión. Todos esos beneficios podemos conseguirlos utilizando el protector solar. Opciones hay muchísimas, yo te voy a dejar aquí algunas en la caja de descripción o por mi página web www.lifeglide.com Ya sabes cómo distinguir uno y el otro, revisa los ingredientes, si es que no te los indica el producto, generalmente te dice si es químico o mineral, pero si no te vas a la parte de atrás del producto y revisa alguna de las categorías que te dije para ubicar el tipo de protector solar y así puedas elegir el que más se adapte a ti. Antes de irme del video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba, lifeglide. Si te gustó el video, regálame un like y ayúdame a compartirlo para que llegue esta información que es muy importante acerca del cuidado de la piel a muchas más personas y gracias a todos ustedes, caritas hermosas, caritas sanas por estar conectadas conmigo siempre. Les dejo un abrazo, muchos cariños y besos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!